Bien, ¿estamos bien? ¿Todo correcto? Bueno, hola que tal soy LeoncioLosero2 y pues de nuevo vamos a darle a la campaña de Resident Evil Revelations 2. Es miércoles y esta semana se liberó el episodio número 3. Entonces vamos a la campaña principal, selección de capítulo y aquí está episodio 3. Como siempre vamos a hacer primero la parte de Claire y ya en otra ocasión haremos la de Barry. Se quedó un poco interesante la campaña de Claire. Así que empecemos. ¡Claire, perdemos la chica! ¿Por qué Rao está intentando ir a esa torre cuando yo estaba con él? ¡Barry! Hay algo ahí. ¡Estoy esperando por ti! Espera. Bueno, eso es un jajito trabajo de embarcador. BMI se separó aquí. El chico vino y me trajo. ¡Dos huesos! Confesar y mentir es lo mismo. Para confesar, uno debe decir mentiras. Ok. Es como una pinche... Como para un estado de Facebook esa cosa. ¡Ah! Y da unos ladres. ¡Ah! 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 A ver que nos depara el episodio 3. ¿Cómo vamos de inventario? De inventario vamos un poco llenos, pero... ¡Ay! A ver... Ahí estamos bien. ¿Está viendo acá un poquito de frío? Entonces, ahorita tengo las manos heladas. ¡Ay! Me cuesta un poquito jugar. Ok, acá siguen observándonos. Ok, acá siguen observándonos. Muy estilo Big Brother. A ver, acá hay una caja. Perfecto. Vámonos. De hecho, tengo que ir revisando con Moira para ver si no hay un objeto escondido. Ah... 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 Ok... Ok... Tenemos dos puertas... Tres puertas, pero esta tiene una... Una estatua. Ve, esto es como... A ver, aguanten. Ok, es de Neil. Prometeo. Ok... Encuentro a Neil. ¿Esa madre se abrió? ¿Esa madre se abrió? ¿Y esta qué pedo? A ver, acá tiene una... Especie de máquina. ¿Escáner de ret... Ok. Vamos a ocupar un ojo para pasar a esa madre. Me recuerda un poquito a Resident Evil 4. La... Puerta pasadera del pueblo también tenía un escáner de retina y ocupabas un ojo falso para entrar. Entonces... Estuche de munición de pistola. A huevo. Bueno, entonces... Dado a... Opciones limitadas. Esta es la única puerta por la que podemos entrar. ¿Qué es esta madre? O sea, para la madre, como se diga esa cosa. A ver... Estoy así enfermo, no... A ver, acá tenemos para mejorar piezas, pero... No tenemos nada que mejorar. Según yo. A ver... No, no tenemos piezas, así que vámonos. Vámonos con Mogra porque ella va... Vamos a buscar muchas cosas, supongo. Tenemos una puerta aquí, escaleras. Y otra puerta aquí. Llave de planta de procesador, ok. Vamos a crear molotov. A ver, espérame. Antes de ir allá, déjame abrir... Aquí. Ahí wey. Acá tenemos ya un primer enemigo. A la mierda. Áltame. Ok. Órale. Vamos a... Aquí tenemos químico oloroso. Esto... Esto... Me pareciera que era un archivo, pero no es nada. ¡Ah! Estos cabrón son los que explotan. Me parece que es todo lo que hay aquí. Ok. Una pequeña pérdida de tiempo. A ver, acá tenemos escaleras y... Acá tenemos... Baños. Pero por aquí un güey escondido. No. Ok. Entonces vamos a las escaleras. Ok. Tela. Vamos a las escaleras. Y acá tenemos... ¿Qué tenemos acá? Ok. Esta cosa también pide escaleras de retina. Escaleras. Están bloqueadas por cajas de cartón. O sea, siento que las podemos quitar, pero... No. Ni madres. El juego te pone cajas y ya no puedes pasar por ahí. Ni a bolazos. A ver, acá tenemos más baños. Ok. Que aquí está un tipo, vean. Y acá hay una plantita. Que ya no... Ah, ya no me cabe nada verdad. Ahí está. Cerrado por el otro lado. Por supuesto, esta fábrica tenía que ser una fábrica. Y acá qué pedo. Oh, por aquí sí podemos entrar. A la mierda. Ok, aquí hay una llave. A ver. Qué pedo. Ojo artificial. A la mierda no. A ver, espérame. Esta es la llave que cubo para abrir las puertas. Pero cómo la libero. Tengo una idea. Pero así que digas que funciona. A ver, déjame intentarla. A ver, vamos a agacharme. Y agarrar esta cosa. No se puede romper con esos picos. Digo, la estatua o algo así. Porque se supone que esta marea está muy dura, entonces... Yo no puedo tirarle a balazos. A ver, espérame. Si veo que es arriesgado, pongo mi chinga el ojo. Si no puedo tratar, solo muero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo! Una pinche bestia. Ok, llave. Aplanta por esa hora. Entonces aquí, en teoría, ya nos tiene que dejar salir. Ok, y con esto... Abríamos una puerta que es... Espérame. Ok. Órale. ¿Me puede meter aquí? Sí, sí puedo. Déjenme examinar poquito antes de... Empezar porque vamos a ocupar. Ok, ok. A ver, aquí hay... Nada. Pólvora. Pólvora nomás. Ay wey, acá están estos tipos estos. ¿Saben qué? Vámonos. No tenemos que estar por aquí. Me pareció que por acá hay una curva. Queda hacia... Abajo. Ok, llave la planta por esa hora. Y esto nos... Trajo a no sé dónde. Oh, regresamos donde está... Regresamos a la primera planta donde estábamos antes. Perfecto. Entonces esto nos... Ahora una vuelta. Ahora, pero espera. ¿Qué tiene madre? ¿Qué fue lo que agarramos? Una... Era una de... Ok, entonces... Lo de... ¿Qué es esta? A ver, espérame. ¿Ya no puedo abrir nada con la llave? Yo ya, 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 ni siquiera tengo la llave. Ok. Acá una espérame. ¿Moría está viendo algo ahí? Pisadas. Acá hay una... Y se perdido en la oscuridad. Enciende algo de luz... En tu situación. Ah, caray. ¿Qué pedo con esto? Es como una especie de pat... ¡Ay! Hola, verga. ¡Oh, chata! Yo, realmente no creo que debíamos ir más allá. Ok. No hay que seguir esta madre. A ver, espérame. Es que, o sea... Si dice que ponga algo de luz en la situación. Entonces, según esta madre tengo que seguir... Esta... Esta ruta. Porque no sé que pase Si me salgo de ella Y la verdad no quiero descubrir Qué pedo Ok, todo tranquilo A ver, espera, a ver Verga, güey A ver Entonces por aquí Por aquí Ahí para dónde jalo Para allá Pero O acá hay más, a ver Ok, ya voy a llegar ahí Sea donde sea Y aquí tenemos Ojo de cristal Vamos a tirar esta Pinche Ah, no, vamos a hacer ¿Qué? Vamos a hacer un torniquete Y ya podemos Ojo de cristal Entonces este En teoría Tenemos que poder usarlo En la sala Donde estaba esa llave Y si tenemos suerte Podemos reemplazarlo Y así nos dejaría Tener el ojo de cristal El ojo normal Que ocupamos Para Ok, espérame A ver, entonces Si mal recuerdo Esa sala Estaba Al fondo A ver A la mierda Que hay uno A ver ¿Qué pedo aquí Un chingo de estos Güeyes gordos? Ay, fichicler Vente, vente, vente Rápido, rápido A ver Tendría que dejar Reemplazar esta cosa A ver, espérame Espérame Lo tomo con Ay, pinche Claire Estuve A ver Ahí está Lo tomo con Claire Y Ahí está el ojo de cristal Ya me tenía que dejar Salir Entonces En este nivel Acá había Una Que la madre Con estos Vatos gordos Acá había También Un escáner De retina Si recuerdo Bien Esto de aquí A ver Ok Y acá Tenemos Oh Una Magnuma Hueva A ver Nos va a caer Perfecto Esta Magnum A ver Modelo 329 Y aquí Que más hay Déjame Un vato Muerto Y un mapa Pero no puedo Agarrar el mapa Ok Réplica De hígado Derecho Qué pedo Ok 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 Agarrar el mapa Ok Tenemos un hígado Entonces Acordando a Claire A Prometeo Lo castigaron Mandando Un Una Águila A comer En su hígado Entonces Tenemos que dejar Este pinche hígado En la estatua De Prometeo Y acá Este tipo De estos cabrones A ver Ajá perro Aguanta Me pareció que en esa habitación Había una caja De esas que se pueda abrir Con un móvil A ver Sí, acá hay una A ver Una Y Número dos Está por aquí Perfecto Tenemos Piezas de mejora Pero Vamos a tener Que tirar Esto Más casilleros Munición de escopeta Deja de agarrar con Claire Entonces vamos a dejar Una botella A ver Espérame Vamos a dejar Por ahorita Esto La agarramos con móvira Hacemos Una bomba casera Y recuperamos Nuestro objeto Con Claire Ahí está Entonces tengo que ir a Donde estaba La estatua de Prometeo Y dejar Este hígado Por acá Está muy loco Esto de A ver Pero ¿Pero dónde era? Por acá Coya que está La salida Y aquí Ok, aquí tenemos La mesa de trabajo Entonces vamos a Tenemos concentración Concentración Y dispersión La dispersión Creo que se la puedo Exponer A esta escopeta Pero ya no hay espacio Pero vámonos por ahorita Sí No hay que hacer Nada de las armas ¿Qué pedo lo que dijo Claire? Ni siquiera es lo que Dicen los subtítulos A ver Dejamos ese hígado Pero ¿Qué pedo? A ver La hueva Un rubí Le dejamos el hígado Ok Ok, pero ahí falta Entonces a ver La esa madre La Retina que estaba acá Ya la podemos abrir En teoría Perfecto Mierda de vaca A ver Ay Ok A ver Escrito en ruso Mi fábrica está arruinada Y todo gracias a ella ¿Para qué todas esas trampas Que ha puesto? Dice que es por seguridad Nunca he visto Un sistema de seguridad Como ese ¿Qué tiene de seguro Todo esto? Tiene una mente retorcida Será culpa de sus padres A saber A qué tipo de abuso Ha sido expuesta Tengo que controlar Mi temperamento He ido demasiado lejos Me he puesto a gritarle De todas formas No ha mentido Ha renegado de su promesa Y ahora ya está al mando No quiero enfadarla más Así que mejor me callo Sé lo que debo hacer Sobrevivir Sobrevivir a todo esto Después de todo Lo único que me queda Es mi vida Entonces Ah Qué mierda Muerte Entonces A ver Acá tenemos una puerta Y acá tenemos Ok Tenemos dos A ver Una hierba roja Ahora aguanta Güey Y un golpe Recargado Órale Pero me intriga A ver Ahorita Nos regresamos Para ver Qué hay por la otra puerta Ok Se conectan Bueno Ya nos ahorramos eso Y entonces Son puercos Güey Qué pinche Asco Alan Vean O sea Qué pedo Con esta madre Hay una caja Pero me podría meter A la sangre Es en serio Que Ah No seas Asqueroso Güey Venga Mames Estoy caminando En pizas De cerdo Güey A ver Ya ve el matadero Esas Cerdos Qué pedo Quién caminando Ahí está Otro cabrón Otro cabrón De esos Ok Hay una caja Pero espérame Deja a ver Lo puedo Atacar Así De sigilo No No puedo Ok Ya No No mames A ver Se me va a poner A cargar ahorita Bueno eso fue fácil No fue tan A ver Estuvo más difícil La primera vez Que combatimos con él A ver Pero pensé Que iba a dar algo A ver A ver Qué pieza Nos dan aquí Es que no puedo Encontrar La correcta Aquí está No Era un poquito Más a la derecha A ver Eso madre A ver Otra vez Perfecto Aquí tenemos Bolsa de estar Para Claire Perfecto Ya tenemos Más inventario Vamos a ver No Llega por atrás No A ver Pues hasta ahorita Vamos un poquito Bien de inventario Me preocupaba Ese hecho De que Se me estaba Acabando con Claire Pero ya Esta bolsa Lo arregló Y aquí Tenemos Algo Qué pedo Bueno Una palanca X Y estas Son navajas Como las De la Primer Episodio Ok Y Tengo Un mal Presentimiento Una Llave 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 El matadero Es la que Vamos para Qué mierda Podemos pasar Por abajo A huevo A ver ¿Cómo abro aquí? A ver Por aquí Ok La palanca La palanca La palanca La que Estaba jalando Pero a ver Pone 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 Hay una caja Ahí Pero Ok A ver Dejame Si puedo Dejame Una caja Ahí Para A ver A ver A ver Espérame Ah ya no Ok ya no podemos subir Ya tenemos la llave del matadero Ya tenemos la llave del matadero Entonces acá estaba la puerta que abría esa llave Este vato gordo Todavía no lo hable Pero Ah Este sigue Siendo asqueroso Todavía A ver Llave del matadero Aquí que hay Ok Se acaba de cerrar la puerta por la que venimos Y aquí hay algo A ver Este ¿Qué pedo? No Que a ver Aquí A ver Ahí hay algo Espérame O sea Hay un chingo de vísceras De cerdo Aquí nomás A ver Ok Otra caja Una caja Ok Esta va a tener la primera Y a ver Ok Aquí como que se esforzó Capcom en hacer Este escenario Asqueroso Imagínense Pónganse ustedes en esa posición De Estar caminando entre Sangre y vísceras de cerdo No Yo no Yo no haría Ok 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 Esto puso a andar la máquina Se me acaba de ocurrir algo Espérame O sea Si está Si hay carne Yendo Una para otra Y está la máquina ahí Lo que se me ocurre Es como esa máquina Parece una trituradora Pero Se Podré Soltar la carne ahí A ver Ok Si Es lo que Es lo que me Tenemos que Disparar la carne Para que se suba Que 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 Retorcido el juego Y ahí viene otra Uy 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 Ay no A ver A ver Espera Llegaron Ahí unos pinches afligidos Espera ¿Es en serio que me llegó hasta acá? ¿No tengo desinfectante? No tengo desinfectante Ya 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 También vamos a tener que hacer desinfectantes Para Limpiarnos de esa mugre Cuando nos explote Esos gordos Eso lo Descubrí cuando estaba Rejugando El episodio 1 y 2 Para sacar puntos de habilidad Ocupas Este Combinar Alcohol Con una Con una Tela Y te da un desinfectante Y así Cuando ese huevi te explote Y te mancha La pantalla Eso lo quita Déjame curarme Entonces a ver Ocupamos una carne más Me parece A ver Vamos con Claire ¿Qué pedo? Ay wey Bueno A ver Ahí va una carne Ahí va una carne Una carne Perfecto Y me dieron Más carne Réplica Diego de izquierdo Ok Es lo que ocupamos Para la estatua de Prometeo Entonces vámonos Una arma No vayas Algo que esta madre va a explotar Porque si no ya sería Entonces por acá está Ay En serio No podemos Así nomás Escapar Ya Voy a intentarlo Te chingas Te chingas Su madre Puede ser A ver A ver Entonces ya sé Que por ahí Van a salir dos gordos Entonces tengo que Rodear Ok 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 A ver Vamos a salir Ya tenemos El pedazo de hígado De todo esto Si ok Ya está el hígado ahí Entonces Me la aplicó Un chido ese vato A ver Entonces a ver Si me puedo ir por aquí Le puedo disparar De aquí a los gordos Pero Es que no viene nadie A ver Bueno igual me las puedo jugar No Chingada madre Como quieren que mate Todo eso Ok ahí vienen los gordos Déjame explotarlos A ver De ahorita Ok Exploté a uno Pero Ok Esa idea Puedo tener Eso Ok aquí no las puedo Esquivar Supongo Ok ya Ah pues es que Estoy por acá Y acá había una salida Ah Que la madre A ver ¿Se ven que me tengo que enfrentar A estos Jueyes? Me enfrento Vaya Vámonos 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 Bueno acá hay Igual puedo usar esto Para Enfrentarlos Pero Ok Ok Fui Esta madre Como que Predice lo que voy a hacer Y me lo cierra Esa pinche juego O sea Sabía que me iba a ir por ahí Porque es una salida fácil Y ni madres Ok La última Pieza La estatua de Prometeo Listo A ver como No puedo Una botella Para Que pedo Bueno Esta madre me explotó En la cara Aquí tenemos Espérame Creo que por ahí Vio como era Si Una botella vacía Y descaradamente Una pinche hierba Dicen Como te das Tota esa madre En la cara Te das una hierba Para que tampoco Te enojes Tanto Pinche juego A ver Aquí tenemos Se cerró Otra vez Esa cosa Ok Tenemos Nada 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 Vamos a hacer Una Porque esa pinche música Como de De acción Ok Ok Claire Ok Este escenario Me recuerda a un escenario Ok, espérame, espérame Tengo que escapar Ok, a ver, espérame Aquí hay una válvula Ok, aquí tengo que trabajar Ok, entonces a ver Aquí con Moira A ver, espérame Aquí hay una válvula con Moira, espérame Oh, ya, 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 ya Ya entendí, ya entendí Ya entendí, ya entendí Entonces aquí paso a Claire Y acá estaba la que estaba Ahorita con fuego ya puedo pasar Ok Tengo que ir como alternándome Entre cada personaje para abrir Ok, esto me gusta Esto me gusta, es fácil Entonces por aquí tiene que haber Alguna válvula Aquí hay una válvula Perfecto Y esta abriría Ese de ahí Y ya después puedo pasar por ahí Con Moira Sí, puedo pasar con Moira Ay, güey A ver, espérame ¿Lo maté? Sí, lo maté A ver Entonces Ok, una escalera ahí Ay, pero me Debajo Pero este es un poco más del tiempo A ver Ok Me parece que Atrás de mí hay un Atrás de mí hay un sendero Espérame No hay ni un ¡Una caja! ¿Pero cómo llego ahí? Bueno, a ver Quizá hay que pasar con Claire Estamos como para Estar revisando ahorita A la mierda Quítate A la mierda Bueno, a ver ¿Me curo? ¿Qué pedo con esto? Espérame A ver Las cuatro puertas Seguir adelante sin conocimiento Es arriesgar tu vida Elige el conocimiento adecuado Sin embargo Puede que la respuesta No esté ante ti Tiene que haber aquí Una Una pista Para Ahí tenemos Cuatro puertas Pero dice que la respuesta Para resolver esto No está enfrente de mí Tiene que haber como un indicio Algo así Que me diga Por dónde ir Pero Tengo que A ver ¿Qué pedo? A ver Espérame Oh, mira Por acá está La caja esta La grabamos una vez A ver Son cuatro cerraduras Aquí tenemos que hacer esto rápido Porque se va a acabar el tiempo Y vamos a poder madre Si ya es la segunda vez Que muero en este Episodio Espérame Espérame Rápido 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 El conocimiento adecuado Listo Aquí tenemos Esta puta madre Vamos a dejar Esta cosa A ver Pero A ver Acá hay un camino Ok Esta es la buena A ver La que está enfrente Esta es la puerta buena Ok A la madre Ok Ok Pues estuvo Interesante este Este O sea No tiene La respuesta Es como decía El libro La respuesta No estaba En temision Estaba Atrás de las puertas Ok La respuesta No estaba Atrás de las puertas Estaba Atrás de las puertas Es la madre Es la madre De hincha Y fábrica ¿Eh? Claire Alex Wesker Estaba aquí En este juego No Debo escucharte Neil No escribió esa mensaje No podía No Bueno Cuando vi que Alex Aparece En este juego No manches Yo me quedé Impresionado La verdad O sea Está ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Puedes Ponlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás con Terrasave? No sé ¿Qué es lo que estás hablando? No 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 ¿Por qué no 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 ¿Por qué No 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 ¡Estoy en mi casa! ¡Ahora, vayas! ¡Tres gente ven a nuestra isla hermosa... ...y vayas a todo! ¡Aquí cualquier cosa malo que suceda ahora! ¡No hagas mi vida! ¡Va y muer en tu propio lugar! ¡Esta fue mi! ¡Esta estúpido dinosaurio! ¡Estoy tan cansada de hombres como él! ¡Tienes hombres como Barry! ¡Tienes que dices, hey! ¡Vamos a la izquierda! ¡Y él va bien! ¡Para que pueda sentir que sabe mejor! ¡Ok! ¡Ok! ¡Tenemos dos piezas nuevas! ¡Yo creo! Que ahorita lo que nos gusta más es la magnum para capacidad... ...capacidad nivel 3 ...y daño nivel 4, huevo! ¡Para que tengas una arma poderosa! Y... ...y... 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 ...no necesitaba su ayuda para sentirme mal. Y es la razón por la que no... ...no se llevan tan bien. Ah, pero ahí... ...ahí estamos por aquel camino porque... ...me intriga. Y... ...una caja, huevo. Y aquí estamos encontrando un chingo de cajas de... ...cajas militares de Moira. O sea, más piezas para nosotros. A ver qué tienen aquí. La única que me he saltado es esa... ...esa... ...esa caja que estaba en el puzzle de... ...de las sierras eléctricas. Ese me doyó... ...me doyó dejarla. A ver qué tenemos aquí. Ok, más piezas de mejora. Entonces, el camino es por donde... ...por acá. Uy, me espanto esa madre. Ok. A ver. Y aquí... ...me pareció oír algo. ...una válvula. Bueno. A ver. A ver. Que hay una caja. Siempre que nos metemos alcantarillas... ...significa... ...o un bicho muy raro. No, 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 no. No, no, no. O... ...por un hecho no puedo... ...tener más respuesta para... Ok, hay una pieza. A ver, aguanta. Ah, no puedo subir. Ah, qué pedo. ¿Y aquí sí puedo subirme? A ver. Oh, acá está una caja. Ah, huevo. Eso. Eso, chingado. Y otra... Ah, huevo. Otra caja, no mames. A ver, aguanten. Más piezas. No, vamos a estar... ...cargados de piezas cuando este... ...episodio acabe. No, vamos a tener como unas... Yo creo que vamos a hacer como 8 piezas que hemos encontrado. A ver. Bueno, no en este episodio, sino en... ...de lo que llamamos de todo el juego. A ver. Y luego allá... ...de aquel lado hay otra. Entonces con la caja vamos a poder subir... ...y tomar lo que sea que haya ahí. No, es que... ...no encuentro el punto clave de esta pinche caja. A ver. Por aquí tiene que ser. Aquí está vibrando mucho el control. Y perfecto. Y es dorada, eh. O sea, lo que... ...vamos a tener que sacrificar. Oh, no. No tenemos que sacrificar nada. Tenemos que... No, sí. Tenemos que sacrificar algo. Tenemos que sacrificar esto de aquí. Y tomar esto. Ahí está. Entonces hay que regresarnos con Claire. Pero... ...esta caja la tenemos que bajar. Y le pasamos... ...las piezas a Claire y las balas. Y también la molotov. Y ya. Llevamos esta cajita por acá. Quédate Claire. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo bajo la caja? No me dejo bajarla. A ver. No. 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 Cash. No. Jennifer. No puedo tomar, a ver, ¿con Cleo no puedo? Ay, yo creo que esa pieza de ahí, a ver. O por ejemplo, no puedo, digamos, que morir hasta abajo y recibirla, ¿no? Bueno, pues no sé, luego voy a investigar qué pedo con esa pinche pieza. No hay una palla, ¿no? Ay, ¿qué es que es en serio? No hay una palla, no hay una palla, no hay una palla. Espérenme. ¡Ay, güey! Es que en el lago no puedo esquivar. Ok, eso fue rápido. Es que muera, tiene un chingo de plantas. A ver, deja que pase unas cuantas por acá. ¿Cuántas basta? A ver. Si también había ya una válvula que me intrigó mucho, pero... No supe qué pedo. A ver, espérame. ¿Puedo ir por aquí? ¿Qué pedo con Claire? ¿Qué pedo? Ok. Ok, está abriendo una reja ahí. Bueno, supongo que es para salir de aquí, pero no creo que sea... ...relevant. ¿Qué pedo? Se vino a morir a... Tú abre la puerta ya. Y aquí hay una escalera. Ay, me estoy perdiendo poquito, eh. Y aquí ya ven ni madres. Bueno. ¿No será para esto? A ver, espérame. Combinó esto con... Ya está. Bueno. Vamos por la puerta que abrió Moira. Unión de pistola. Se la tirada a la vez. Una botella. Que podemos... Hacer una... Molotov. Y aquí tenemos... No sé. Bueno. Achacamos la emulsión de pistola. No. Y de Magnum. Ya tenemos tres municiones. Hay un aparato. Ok. Este episodio ha sido muy intuitivo. O sea, tienes que únicamente seguir adelante. Y se bajó un puente. Ok. Hasta ahorita lo más interesante ha sido la parte esa de la fábrica. Vamos. Ay, no puede ser. A ver. De la fábrica esa. Quemándose. Ah, jodete. A ver. Vámonos. Vámonos. Hinchivieja. A ver. Vámonos. Esto. Creo que te voy a conseguir el único que no. Ay. Pero es que... Sincero que tengo que... Salvarte. Lo que... Lo que me está empezando es que en el agua no puedo esquivar. O sea, tengo que... A huevo. Jugarme. Se me ha olvidado hacer los pinches Las ¿Cómo se llaman? Las desinfectantes ¿Qué nada nos falta matar a ese güey de ahí? ¿Lo podemos atacar por sorpresa? No, no podemos A ver, recállate, recállate, recállate Este güey es malo Quédate, quédate ¡Ja, huevo! Ahí, quédate abajo Ya me voy A ver Más pinche Ay, en el agua no puedo esquivar A ver A ver ¿Algún objeto por aquí perdido? No, nada Ok Me gustaría encontrar balas para Magnum Porque Me están buscando un poquito cortos de balas Y aquí, según el mapa Hay una Área extra Que nomás tiene una marita caja Se nos pasa a Claire Oh, miren un rubí Pero Bueno Entonces para allá Oí algo Oí algo A ver Pues aquí tengo mucho espacio Entonces no hay pedo Ahora el alcohol Perfecto Nada por aquí No, nada Por acá Vente Claire Tenemos un La mierda La mierda La mierda La mierda La mierda ¿A huevo? A ver ¿Por dónde nos vamos? A ver Es que hay una escalera Claire Pero Ojo Es que Bueno De hecho Ahí Ahí me decía el camino A ver 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 Llegale Y Llegale Ok Entonces Vean ahí Con 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 Moira Me decía ¿Por dónde Irme? No vi Eso A ver Me parece que aquí Después de la escalera Había una Una caja Ah Pero es de las cajas Bueno Me parece que era una de Moira Me acuerdo Porque esta madre Me dio una madre A ver Entonces Seguimos por el camino A ver De aquí Tenemos que Caer acá A ver No te vamos a ir Igual ella me dice Ya vi que ella me puede Hacer el camino Ok Tengo un wey aquí Y ahí tira a Claire A su pinche A ver Espérame 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 No puede ser Vale Madre A ver Claire Me tuve que tirar Para esquivar Órale Ok Ya que están abajo Voy a aprovechar Vente Moira Ay Moira Estúpido A ver Vente 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 A ayudar Para que suba ¿En serio que esta vieja? A ver ¿Me llegó conmigo? ¡Trépate! ¿Qué pedo con esta vieja? ¿Ok? ¿Está muerto? ¿Y dónde está...? Ok, ahí viene. ¿Hasta ahorita vienes a gastar municiones? A ver ¿Se me puede atirar por ahí? Ah, no. Bueno. ¿Y aquí hay una escalera? ¿Me han comentado que... Durante esas transmisiones mi micrófono se oye como muy cerca, es que lo que pasa es que estoy usando para transmitir desde la Xbox One directamente, entonces estoy usando el comunicador de la Xbox One. O sea, no puedo hacer nada para alejarlo más porque, bueno, ya saben cómo es el micrófono de la Xbox One tiene que estar a forzas pegado, entonces no puedo hacer nada para arreglar ese pequeño detalle, es lo único que no les puedo prometer arreglar. Así que... Así que... Ay... A ver, espérame, el lugar oscuro significa... Cosas secretas... ¿Un cementerio? ¿Qué pedo? Ok, un puzzle de... Ok, espérame. Elegí a por mis hermanos. Vinimos con la señora Alex a esta isla. Ella la llama número 46. Nuestros esfuerzos han traído prosperidad a la isla, pero además hemos venido a ayudar a la señora a completar su renacimiento. Habéis llevado a cabo vuestras tareas con gran entusiasmo, incluso en vuestra tarea final, la de proporcionarle a la señora datos de vital importancia a costa de vuestras propias vidas. Serviremos a la señora hasta el final. Os considero mis compañeros y mis amigos. Ayudaré a la señora a finalizar el trabajo que todos empezamos. Os prometo que ningún sacrificio será en vano. Descansad en paz. O sea... ¿Y eso en qué me ayuda a resolver? A ver... Yo tengo que... No veo que se mueva nada. A ver, espérame. Entonces tengo que resolverlo para abrir esta pinche puerta. Liberada a nuestros confesados. Si queréis saber la verdad, prestad juramento en orden. Solo entonces podréis desprenderos de vuestros pecados. El primero siempre ha sido un ingenuo, así que no tendrá tumba. El segundo, llevarás tu rostro en tu espalda. El tercero, estarás cerca del cuarto a tres tumbas y por detrás. El cuarto, perderás la cabeza. Me parecía una pista para mí. Pero... ¿Entonces no tengo que hacer nada aquí o qué pedo? ¿Entonces se van a la atrás que era? ¿Entonces se van a la atrás que era? Bueno... Pensé que era un puzzle, pero... Es que a lo mejor ahí sí es, pero no supe qué hacer. O era un puzzle, pero no vital para el juego y era como para obtener algo extra. Ya después me pondré a investigar un poquito más esa habitación porque sí me llamó la atención. O sea, no puede estar ahí nada más porque sí. Y aquí tenemos... Para la madre que sea esto de esperma. Aquí hay una puerta. Y... 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 Vamos a combinarla... Y pasarle... Esto a Claire. Combinar esta madre y pasárselo todo a Claire. Ok, aquí hay Un tesoro Y aquí ten ¿Qué pasó aquí, eh? Es como un des... ¡Ay, wey! Señora, a ver, despedida de Stuart Señora Alex Ha sido un verdadero honor y una bendición Servir bajo su nombre, bajo su mando Estas últimas décadas Me considero un privilegiado por haber sido testigo De su genio científico y de su visión de futuro El mundo necesita orden Y creo que solo usted es capaz de semejante labor Tanto yo como el resto de investigadores Compartimos esta creencia Lo que nos une fuertemente Para asegurarnos de su supervivencia Habíamos trabajado sin descanso para completar el proceso de transferencia Bueno, ¿transferencia? ¿Qué puedo ver? El huésped que hemos seleccionado Está en perfectas condiciones Confío plenamente en que el proceso Se completará sin ningún percance Para llegar a donde estamos han hecho falta incontables sacrificios Mi fe en su visión es absoluta Por lo que me he preparado para soportar la carga mental y emocional de los pecados que he cometido Pero creo que debemos expiar nuestros pecados He tomado la medida necesaria para la expiación Ya me he encargado del resto de los investigadores y yo mismo lo seguiré en breve Esto le permitiría finalizar el proceso sin distracciones De parte de todos aquellos que hemos servido fielmente a su lado Le agradecemos el brindarnos la oportunidad de cumplir sus deseos Para siempre su leal servidor Stuart No, pues estás bien guay, compa ¿Para qué chingos? Es que, bueno, es que estudié según yo Por lo que ahí trabajaba para Alex Y Después de hacer lo que sea que Lo que sea que quieran hacer Este güey Mató a los científicos y luego se suicidó para no distraer a Alex Instrucciones para Stuart Han llegado las muestras de África O sea, lo de... Ok, a ver La velocidad de la infección es extraordinaria No deberían haberme esperado otra cosa de un Wesker Ok Se refiere al uroboros Llévaselas al jefe de investigación y que todo el personal empiece a trabajar en ello de inmediato El virus de Phobos es solo cuestión de tiempo Tengo todo lo que necesito para la fase final de mi plan No, pues chido, eh Ok, entonces aquí Espérame A ver si como que me estoy perdiendo por aquí Bueno Esos archivos Dan a entender Que Alex Se las arregló Para Espérame El novio, eh Miren lo que estaba diciendo Moira es lo mismo que yo les comenté en el episodio anterior Bueno, en el episodio de Claire anterior Que Neil siempre tenía el brazalete verde Y yo se los comenté no más por simple curiosidad pero aquí ya también te lo resaltaron Bueno, Alex de alguna forma consiguió una muestra del uroboros y lo está adaptando a un nuevo virus, el tephobos Ok, y entonces se puede considerar que básicamente colaboraron ambos Wesker para crear un nuevo virus, la madre A ver A ver A ver, tengo tiro fácil y múltiple Tiro fácil expande la zona de impacto de proyectil y dispara dos proyectiles a la vez Bueno, este se lo voy a poner a la pistola Y el tiro fácil se la voy a poner a No, pues ya vale madre Una carta a mis camaradas Compañeros visionarios Ha llegado la hora Todo ha ido como había previsto Todo lo que queda es que ella cumpla con su parte del trato Entonces podré terminar lo que empezamos hace 7 años Todo lo que necesito para cambiar el mundo es una pequeña muestra Ok, esto es como que lo escribió Alex Pero el mundo ya está cambiando Y no a mejor El último incidente ocurrido en África es buena prueba de ello O sea, lo de Resident Evil 5 Esta locura se repetirá hasta que no quede nada más que tragedia y desesperación El mundo necesita a alguien que le sirva de guía en estos tiempos oscuros Lansdale Lansdale, este güey salía en Resident Evil Revelations 1 Era el líder de la FBC, me parece Lansdale tenía razón, por supuesto Lo que intentó hacer en Terragricia La gente piensa que es una mala persona, pero es un héroe Intentaba salvarnos Yo lo comprendí al igual que vosotros Y haré lo que sea necesario para materializar su visión Él fue el único capaz de ver los sacrificios Que los sacrificios son la base necesaria sobre la que construiremos algo mejor Incluso, si para ello tenemos que tratar con el mismísimo Diablo Ok, aquí ya están relacionando Resident Evil Revelations 1 Con este Ok, aquí hay balas de pistola ¿Qué pedo es un traidor? ¿Él es Neil? O Neil, es que no sé cómo se llega Neil, Neil Ah, caray, a ver, espérame ¿Alex? Bien, estoy isolado el mejor cantón Buena trabajo Ahora es tu turno para cumplir tu final de lo que hiciste ¿Qué te... Oh, tú querías un sample de Uroboros Ahora tienes que tenerlo Lapdog No sé nada de mí Sé que eres el puente de Lansdale Cuando Vatro se encontró la Panicación de Terragricia 7 años Hace unos años, el F.B.C. estaba sacando las paredes El viejo se cayó Pero él era inteligente para pasar la torre antes de que lo hiciera ¿Tienes jugaste a mí? Porque eres un idiota ¿Tienes pensaste que podías crear un nuevo terrorismo para justificar el F.B.C.? ¿Un monstruo como tú nunca lo entiendes? ¿Neal? ¿Claire? ¿Estás llorando? No, estoy... Estoy aprendiendo a ver un poco más claramente ¿Neal traicionó a TerraSafe? Lista de candidatos de Neal He confeccionado una lista con los miembros de TerraSafe más adecuados para la siguiente ronda De experimentos Todos tienen experiencia tratando con bioterrorismo y ataques víricos Las evaluaciones psicológicas han dado resultados sorprendentes Todos se han enfrentado a horrores indescriptibles y han salido de una pieza Indicando una fuerte resistencia al trauma emocional La número 6 no ha participado directamente en incidentes bioterroristas Pero sus resultados prometen Así que he decidido incluirla Dentro de lo que cabe, creo que es una lista bastante sólida de candidatos Estoy seguro de que compartirás mi opinión Todas en tus manos, estaré por aquí en caso de que te haga falta cualquier cosa Fischer-Neal Redfield-Claire Chávez-Gabriel Foley-Gina Tachado Porton-Moira Fernández-Pedro Pedro Fernández No va a ver Tachado Corda-Natal Oh, se pide Corda-Natal Oh, se pide Corda-Natal Y Thompson-Edward Básicamente todos los miembros de TerraSafe que hemos visto hasta ahora A ver A ver, entonces, a ver Recapitulando Recapitulando Porque esto se puso medio interesante Neil Quería una muestra del Del Uroboros Para no sé qué diablos Entonces el que escribió lo que estaba acá era Neil O sea, él Válgame O sea, él Era asociado de Lansdale Es el que quería revivir a la fe A ver ¿Qué pedo? ¿Neil? Sí, leñectel Uroboros, la vieja esa ¡Neil! Hice lo que pensé era correcto No, no era No era ¡Vámonos de mí! No hay que traer el FPC No hay que traer el FPC Vámonos del Lansdale Osyorhimiento No era la muerte No era la muerte Era la energía ¡Aaah! 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 ¡Es que este güey es gigante! ¿Saben a qué me recordó? Para los que jugaron con Verónica Este... Ah, sí, este... Me recordó un poquito a lo que le pasó a Steve Este... Era como, por ejemplo, digamos que el ser amado de Claire Y mutó enfrente de ella Entonces... Este... Aquí pasó lo mismo, más o menos A ver, esperme Ok Ya le salió el Uroporus ahí Entonces sí, este... Este güey que ya revivía la FBC Que era... Este... Lo que salió en Resident Evil Revelations 1 Era una organización Que si recuerdo bien Quería cambiar el mundo A base de armas bioterroristas O sea... BOSS Este güey pensaba que sí era correcto eso ¿Pero? 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 Entonces, por eso... Ok, ya estoy más o menos entendiendo Este güey hizo un trato con Alex A lo que entendí ¿Qué es esa madre? A lo que entendí Alex buscaba sujetos de prueba Para este experimento que no sé qué carajo Y buscaba sujetos Que de algún modo Hayan estado en contacto directo Con situaciones traumáticas A cambio de una muestra de Luroboros Entonces, este güey siendo el líder de Terra Save Pues algo que tiene Obviamente elementos importantes Como lo es obviamente Claire Y por lo que vi Cada nombre en la lista Había pasado por algo similar Bueno, entonces Se los ofreció a Alex A cambio de... ¡Ah! ¡Me mandó! ¡Me mandó chingar mi madre! ¡Ay wey! Bueno, entonces Se los ofreció a los sujetos de prueba A cambio De la... De la... De Luroboros Y él quería revivir con Luroboros La FBC ¡Uy! Ya voy a tener sentido este pedo ¿Dónde está el güey? ¡Ay wey! ¡Hora! Oye, pero está medio loco, eh A ver... Ok... Ok... ¡Ahí está! Quédate quieto un poquito por favor ¿No? A ver... A ver... Si puedo encontrar más munición por acá... De repente... Como que aparecía munición... Ok... Ok... Acá hay una munición... De... Pistola... Ok... 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 Ahí está... Y aquí hay una caja... Que... Ojalá tenga de magnum... Buena... Mestrayadora... A ver... Lo puedo disparar con la magnum... No... 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 Ok... Bueno... Ya eliminamos a este güey... Aquí hay que ir a escopeta... Bueno... De hecho usted también me di cuenta... Que podía haberle aventado a molotovs... Que... Y... Que... De hecho esto es nuestro stop... Vejamos lo que está... Que... 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 ¡Suscríbete! 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 Y anotado para mejorar... Para mejorar también... Bueno... Para irnos... Para irnos en orden... Vamos a mejorar... Este de aquí... Por cierto, ya... Ya me alcancé a comprar... Este... El Nevada del Evadey cancela... El que quería comprarme... Del episodio pasado... Ya estuve ahorrando puntos de habilidad... Y ya me los puedo comprar... Y esto de aquí... Ok.... Pues entonces... Hasta aquí... Llega el episodio número 3, parte 1. Ya después continuaremos con la parte de Berry. Les recuerdo que pueden estar al pendiente de cuándo van a empezar estas transmisiones si se fijan en mi página de Facebook. Y también en Twitter se avisa. Ambas páginas Facebook y Twitter aparecen aquí en la descripción de este video. Les recomiendo. Bueno, esto es para lo que les está viendo ahorita en YouTube. Porque está bastante en YouTube, obviamente. Tanto en Facebook como en Twitter anunció como 5 minutos antes cuando van a empezar estas transmisiones. Así que se tiene que echar una mirada por ahí. Entonces, bueno, se va a poner interesante el Resident Evil Revelations 2. Me está gustando. Jugaría ahorita la campaña de Berry, pero... Ay, no, ahorita no. Me van a carcumir las ganas de seguir qué pedo con Alex Wesker, pero... Bueno. Eso lo veremos en otra ocasión. De mi parte eso es todo. Espero que les esté gustando la campaña de Resident Evil Revelations 2. Está muy buena, por cierto. Yo soy Liam002. Y aquí me despido. Hasta la próxima. Gracias.